A nosotros nos llamaron, como hacer un día de hoy, para el siguiente día a las 8 de la mañana, nos llamaron a una reunión y ahí en esa reunión nos convocaron que la escuela de Leocapa se cerró, pero no sabemos qué ni por qué se cerró, pero que sí se cerró. ¿Qué alternativa les dieron? A nosotros no nos ofrecieron nada de lo que nos iban a dar ellos porque se cerró la escuela, sino nosotros como padres de familia pedíamos un bus, pero es pagado por nuestro bolsillo y no porque nos van a dar ellos pagando el bus. ¿Había tan pocos alumnos o qué pasó? No, ahora este año hubo 21 niños, cuando hubo 8, 11 niños nunca se cerraba la escuela, ahora con 21 niños se cierra la escuela. ¿El profesor qué les ha manifestado? Él nada, él no dice nada, que se cierra, ni él tampoco de la noche a la mañana se cerró, no sabemos por qué. Sobre las cosas que tienen, ¿qué les han manifestado? Las cosas que hay aquí en la escuela, los padres de familia, cuando yo estuve con mis primeros hijos aquí en la escuela, es que es amplificador, todo es hecho, o sea, es pagado por los padres de familia, no es que nos han dado en el distrito, no han dado nada, haciendo bingos, haciendo así, han tenido todas las cosas aquí en la escuela, pero ahora dice que todo lleva, se va a una escuela donde vayan los niños. ¿Ellos ya están matriculados? No, ellos se encuentran matriculados en esta misma escuela. Es decir, ellos tienen cupo en la Juan José Flores. Dijeron que sí, cuando vinieron y cerraron, dijeron que la escuela se cerraba, a nosotros dijeron que todos los niños estaban matriculados a la escuela Juan José Flores, que pasaba ya la matrícula automáticamente. Ahora, ¿esta situación a ustedes les favorece o está en contra? Estamos en contra, por lo que nosotros tenemos ahora que pagar del bus, aquí estábamos más cerca y aquí ya no pagábamos el bus, nada, y ahora dicen que nos vayamos a Girona y nos toca pagar el bus a nosotros, no porque van a pagar el distrito. ¿Pero ustedes han firmado o aceptado? Firmamos, pero nosotros ni sabíamos, ni estábamos bien al contacto cómo era esto, porque a nosotros nos llamaron a una reunión, como es hoy día, por la tarde, y al siguiente día, a las ocho de la mañana, a la reunión. ¿Qué opinión le merece a ustedes de esta situación? Nosotros, cuando vino a decir los del distrito, nosotros sí les rogamos que no cierren, porque digamos que había otros niños pequeños, pero ellos dijeron que ya no nos podían, o sea, no podía abrir porque era orden ya del gobierno. ¿Mejorará la educación, según han dicho, a la ley de una escuela más grande? Cuando ellos nos dijeron eso, nosotros les respondimos cuando ellos dijeron que sus hijos tienen que tener más buena educación, nosotros les dijimos que cómo cuando, o sea, aquí mismo educando, fueron de aquí a Girona, al colegio, ahora son abogados, todos mismos conocen, todos los que han estudiado aquí, tienen buena profesión, los que han seguido el colegio. ¿No les dieron otra respuesta? No, ya dijeron que no, que no era posible que se siga la escuela, nosotros sí le rogamos a ellos que dejen más que ese este año, o sino que si fuera posible que abra el, para el octavo también, para que los que estaban terminando se quede, pero dijo que no había otra solución. ¿Esta escuela qué tiempo ha funcionado? ¿Recuerda usted? No sé, algunos años nosotros también estudiamos aquí, o sea, yo también fui acabada aquí toda la escuela, le puse a mis hijos. Sí, dijeron que ellos iban a tener mejor educación, que aquí en esta escuela no hay profesor de cultura física, no hay profesor de computación, que ahí en Girona iban a dar, o sea, es más mejor el estudio, así nos dijeron aquí a nosotros, pues nosotros les supimos decirles a los señores del distrito que nosotros no queríamos irnos a Girona, por lo que los buses tampoco transportan a los niños, ven los buses, la cooperativa Santa Isabel, la cooperativa San Fernando, ellos prefieren traer a los adultos y no a los estudiantes, porque los estudiantes pagan medio pasaje, ellos llegan a las tres o cuatro de la tarde, porque cuando les traen los buses, hay buses que a primeros buses no les traen, sufren mucho porque tampoco les llevan ni les traen. ¿Sí le explicaron eso? Nosotros les explicamos todo eso, entonces ellos dijeron que nos iban a ayudar con unos dos buses de la cooperativa Girona, pero no ellos ayudándonos a pagar el dinero, sino nosotros para pagar de nuestro bolsillo.